Mi amor, mi amor, te quiero, te amo, morenita mi flor Qué belleza, mi amor, mi amor, te quiero, te amo, morenita mi flor Nunca yo olvidaré tus caricias y tus besos dulces, florcita azul Nunca yo olvidaré tus caricias y tus besos dulces, florcita azul Es bomba, es bomba, la juventud, es boom, es boom, el gran carnaval ¡Bravo, bravo! Esa quebradita, moreno, así, así ¡Ahí va, toreo! Qué belleza, mi amor, mi amor, te quiero, te amo, morenita mi flor Qué belleza, mi amor, mi amor, te quiero, te amo, morenita mi flor Nunca yo olvidaré tus caricias y tus lindos ojos, florcita azul Nunca yo olvidaré tus caricias y tus lindos ojos, florcita azul Bomba, es bomba, es bomba, es bomba, la juventud, es boom, es boom, es boom, el gran carnaval Central Cocari Sí señor, Central Cocari La original para el mundo entero ¡Viva y bailamos, el corazón! ¡Ese moreno Cocari! ¡Como sabes! ¡Hachame tu lo mejor! ¡Hachame tu lo mejor! ¡Qué belleza, mi amor, mi amor, te quiero, te amo, morenita mi flor ¡Qué belleza, mi amor, mi amor, te quiero, te amo, morenita mi flor Nunca yo olvidaré tus caricias y tus besos dulces, florcita azul Nunca yo olvidaré tus caricias y tus besos dulces, florcita azul Es bomba, es bomba, es bomba, es boom, 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 es boom Morenita mi flor Que belleza mi amor, mi amor Te quiero, te amo, morenita mi flor Nunca yo olvidaré tus caricias Ni tus besos dulces, florcita azul Nunca yo olvidaré tus caricias Ni tus besos dulces, florcita azul Es bomba, es bomba, la juventud Es bomba, es bomba, el gran carnaval Es bomba, es bomba, la juventud Es bomba, es bomba, el gran carnaval Es bomba, es bomba, la juventud